Por unas horas pudimos disfrutar del Quesos de Rato Fútbol Club. Con un Dani Rodríguez que dribla en banda. Un Romabás con una zurda portentosa. Un Marblans amante de las filigranas. Y un Tino Ujidos que probablemente hoy siga dolorido. Sí, le ha dolido. Y entre zurdazos de jugadores y derechazos de entrenadores, retomó los entrenamientos el campeón de liga. Nos ha ayudado para sudar un poco el fin de semana duro que hemos tenido. Había más nivel del que nos pensábamos en un principio. Aunque no todos han sido tan buenos, Joan hace un jugadón, pero Mike se iba al pie. Siempre es divertido hacer algo diferente. Lo hemos pasado muy bien. Al fin y al cabo, eso era lo importante, divertirse. El buen ambiente fue el rey de la pista. Pensaba que eran malos y se ha corroborado que eran malos. Bueno, que éramos malos. La verdad es que no tenemos ningún tipo de talento para el futbolsada. Y las polémicas no tardan en aparecer. El regate de la tarde fue precedido de un codazo. Y el canterano Reyes se quejaba. No ha salido. Tenía razón. Y entre fallos y aciertos pasó la tarde un quesos cerrato que jugó con los pies para celebrar lo conseguido con las manos. Y sí, al fútbol no tienen tanta puntería. Y si no, que se lo digan a nuestro cámara.